¡Hola! ¿Qué es tu sueño por cumplir? Mi sueño por cumplir es ser cantante ¿Y aparte del canto haces algo más? ¿Modelas, actúas, bailas? No, esa es mi profesión, ser cantante ¿Qué es lo que más te gusta cantar? Pop, baladas, de todo ¿Cuál es tu artista favorito? Mi artista favorito es Katy Perry ¿Por qué no te despides de todos los amigos que nos están viendo en casa y todos los que has conocido aquí en ExpoKits 2012? Bueno, quiero mandarles un saludo gigante a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, a mi hermana, a todos los que conozcan Bueno, yo me quedo aquí con Jessica en ExpoKits 2012 pasándola muy rica